Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Un caballo loco que jamás Dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un potrillo que se ve Negro fuerte y bronco como es Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás Yo paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un potrillo que se ve Negro fuerte y bronco como es Negro fuerte y bronco como es Y ya se fue Chau